Y todos sean bienvenidos a un nuevo video de Proxed Mask, que perfectamente bien, gente de Porhub Y pues bueno señores, continuamos con esta hermosísima, muy muy hermosa novela visual Y todos sean bienvenidos a esta tercera parte de Planetarian Pues bueno señores, de verdad, es una novela visual muy hermosa Así que los invito a que vayan a comprarla, un juego muy hermoso de lo poco que llevamos jugando Simplemente estoy fascinado y encantado Pero bueno, rápidamente vamos a recapitular lo que pasó en el capítulo pasado para darle continuidad a esta nueva edición Pues bueno, si no mal recordamos en el capítulo pasado, pues tuvimos más interacción con esta chica Que debido haber apuntado nombre, pero no la apunté en ningún lado Pero bueno, estuvimos interactuando con ella, nos estuvo y hable y hable y hable acerca de que del planetario Y que nos va a mostrar las estrellas y nuestro personaje estaba a punto de usar su lanzagranadas para destruirla Y lo menciona, ¿eh? Estuvo a punto de destruirla, pero no lo hizo Ya cuando iban a poner, pues bueno, esta chica había alistado la máquina para poder ver la proyección de las estrellas Simplemente no funcionó y... ¡No sirvió de nada! Todo lo que pasó este tipo para simplemente ver las malditas estrellas No pasó, la chica se empezó a disculpar y todo eso Pero llegó a un punto donde simplemente se quedó desmayado por el cansancio nuestro personaje Así que pues ya no despertamos, estamos viendo así como que no hay nadie que está pasando Y creo que vamos caminando hacia el proyector Así que bueno, vamos a ver qué pedo Por cierto, salud, déjenme tomar un poquito de agua Continuamos, señores Maisie caminó a través de las hileras de sillas para poder observar la máquina Estaba completamente estupefacto Es que nunca habíamos visto, ¿no? Esa madre Había una pila masiva de basura identificable en el piso Cajas de herramientas y latas de aceite abiertas Una montaña entera de trapos viejos Una increíble cantidad de partes selladas dentro de bolsa de plástico Tal vez todo esto era por el bien de esa máquina Quizás ella trató de arreglarla ¿No lo sabemos? Llegando a este punto era imposible saber si la máquina estaba a mitad de camino Para ser desmontada y reparada O si todo esto se había acumulado aquí por algún otro propósito El caso del tiempo El caos del tiempo En que esta ciudad fue abandonada Se había preservado justo aquí Incluso hasta este día Aunque la cantidad de partes distintas era asombrosa No parecía que hubiera algo útil para llevarme En el pedestal En que la máquina se encontraba Había una inscripción grabada En una vieja y manchada placa de metal Proyector planetario Manufacturado por Carl Sainz Yena El proyector más viejo en funcionamiento De tipo esfera De doble estrella Señorita Yena Fue lo que dijo ¿No? La chica robot Parecía que lo que el robot estaba diciendo No era un Completo Sin sentido Después de todo Este proyector tipo esfero De doble estrella ¿Era algún tipo de dispositivo de observación? Incluso si lo fuera La cúpula era hermética Y no parecía ser retráctil Y la manera Concéntrica De colocar los Los asientos Tampoco tenías Mucho sentido Es que es un proyector ¿No? O sea Yo alguna vez fui Alguna Este Algún planetario Ya tiene muchos años Pero más o menos recuerdo que sí Te muestran varias cosillas Pero sin importar ¿Cuál había sido el propósito original De esta desinstalación? Ahora No era nada más que una ruina Histórica sin sentido Era innecesario Quedarse mucho más tiempo Rápidamente junté a mi equipo Y me coloqué mi capa A prueba de agua Medio seca Y en ese momento Pude escuchar vagamente Una voz que venía Desde la puerta abierta ¿Qué? Oh Entonces se me hace Que esta chica Estaba fuera de la ciudad Hablando para poder Invitar a la gente Y está repitiendo Repitiendo Y siempre repitiendo Lo mismo Qué triste Difícilmente Podía creerle a mis oídos Pero tenía que comprobarlo O sea Él piensa que les hablan a otra persona ¿No? Camina a través del corredor En forma de arco Efectivamente La luz Y el sonido de la lluvia Se entrometieron Nuevamente En mi camino Aligeré mis pasos Y lamentemente Doblé en la esquina Esta Era el área de recepción De esa instalación Aunque Probablemente La cornisa Ya se había estirado Hasta llegar a la entrada Ahora no había nada más Que Que el esquelético Armazón De un arco Todo lo que estaba A partir de ese punto Hacia afuera Estaba bajo El dominio De la lluvia Dentro del mostrador Había dos sillas planas Una terminal de datos Conectada A un antiguo monitor CRT Una pila atestada De papeles Y libros Equipo de copiado Un megáfono Una linterna Todas esas cosas Sin esperanza De volver a ser usada Se había Se había empapado De agua Oxidado Desintegrado Y Silenciosamente Había olvidado Su función original Y la lluvia Fingiendo ignorar Como siempre Seguía cayendo No había casi nada Que me recordara El desastre Que había sido El día de ayer Excepto Por una cosa La chica robot Ese robot Estaba parado Como un perro Guardián Abandonado Detrás de las puertas De cristal Destrozadas What Totalmente Inconsciente Del hecho De que se estaba Empapando Debajo de la lluvia Ella sonría Gentilmente Sus manos Se entrelazaban Frente a ella Ella se dirigió A la azotea Desértica Una vez más O sea Si repite 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 lo mismo Como una actriz Perfecta Repitió exactamente Las mismas palabras De nuevo Y entonces Se giró Hacia mi El robot Partió con curiosidad Ahora que la veía Bajo la luz natural Podía ver Que su peculiar ropa Que parecía Estar hecha De tela Tratada Tratada Químicamente Estaba sucia En alguna parte Tenía una textura Andrajosa O sea Ella estaba Puerca Ella estaba Fea Que bienvenido Que bonito O sea Es que No sé Qué pensar O sea Me da mucha lástima A esa chica De que pasan 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 Las décadas Si ella Sigue en su rol De 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 lo que fue Hecha De su propósito De invitar Wow Qué triste Me alegraba el hecho De que se preocupara Por mí Pero realmente Te dudaba Que llegaría La ayuda Sigue en su rol 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 Wow Mientras daba Esa eduqueda respuesta Miré Las proximidades Buscando algo Fuera de lugar Y a un lado Del mostrador Vi Una vitrina De exhibición Como esas Que se encontraban En una joyería Vagamente Podía leer La descripción Lentes de ¿Qué? Lentes de Ópera Colgantes de guía En la vitrina Ella bloqueó La boca de mi Ella bloqueó La boca de mi arma Al enseñar Un disco roto De plástico ¿Qué es lo que se llama? Entonces, ¿cómo es lo que es el pendante de la 12 de la Taukan original? Ahora, en la presentación de la Crestal de la Taukan. No hay necesidad. Entonces... En ningún punto En un puesto de comercio En el que he estado Habiendo confirmado Que no había nada más moviéndose En los alrededores Levanté mi boca de mi arma Por lo menos sabe la hora Parecía que había dormido Durante casi un día entero Le de de una hora Global, estandarizada Se había perdido hace mucho Mucho tiempo Aunque no sabía que tan preciso Era su reloj Decidí que a donde fuera Hiciese lo que viera Saqué mi reloj Y ajusté la hora a las 3.31pm Esto significaba que Incluso si estaba claro en ese momento No faltaba mucho tiempo para el atardecer Si quería moverme de aquí Sería una carrera contra el tiempo O sea, se va a quedar otra vez ¿No? En el momento El que quiere para irme Ella inclinó su cabeza Dudosamente Ok Gentilmente me dio un consejo Pobrecita Pobrecita De cualquier forma ¿De dónde sacaba Tanto optimismo Para esperar Este tipo de cosas? Está a punto de darle la espalda Pero su mirada Suplicante Me atrapó Al decir eso Ella sacó una tarjeta De una de sus ranuras En sus orejas En sus orejas Ignoré el pedazo de papel Que me estaba Presentando Con una sonrisa Ya había inspeccionado Cuidadosamente Los pisos inferiores El día de ayer El sótano Donde probablemente Se encontraba La tienda Comerciales Ya estaba Completamente Sumergido en agua Los otros pisos Estaban en un estado Similar Solo las ratas Y el mo Estarían felices De encontrar Cristales rotos Paredes colapsadas Y restos de ropa Y electrodomésticos Que estaban de moda Hace 30 años Eniete nesas Eniete nesas Eniete nesas Eniete noπ님�os Aunque le dije gentilmente para que entendiera No tenía la total La tolerancia suficiente para soportarla Mucho más Wow Me da mucha pena Mucha mucha pena De nuevo me pregunto temerosamente Desesperadamente contuve las repentinas Las repentinas ganas de gritar al cielo lleno de lluvia Había escuchado esos robots Nunca Había escuchado esos robots Nunca desobedecerían a un humano Ni permitirían que un humano se hiciera daño Si esto era verdad Entonces era obvio que el patrón de comportamiento De este robot estaba totalmente Trastornado En este punto es mejor darse por vencido Escogí cuidadosamente mis palabras Y se las dije mientras con precaución Tocaba el gatillo con mis dedos Y así ella respondió mientras sus grandes ojos se cerraron En señal de alegría Por Dios Por Dios vivimos en un maldito mundo posapocalíptico Eso es lo que menos me importa Me miró con una cara tan radiante Como el rocío de la noche Ella levantó sus manos Y las llevó hacia el pecho Para luego apretarlas Una contra otra Como si estuviera algo muy valioso En ellas O sea su corazón Su propósito es ser un robot Este tipo de robots Era un maravilloso tesoro Que fue destruido Junto con el viejo mundo Así es Eran tesoros incluso Si así hubiesen sido programados Ya como que valiendo las madres Eh lo que quieras Responde como si tuviera un nudo en la garganta También cuidaré de su ramo de flores Wow Interesante No hay forma de que esa proyección especial Sea vista por alguien Ni hoy Ni mañana Y posiblemente nunca A partir de hoy En el techo de un edificio en ruinas Solo un pequeño robot descompuesto Miraba hacia adelante Con ojos de felicidad Un robot Que espera a los visitantes Incluso después de una espera Infinita Si me sigo quejando En ese lugar Lo único que haré Es sufrir Me puse la capucha De mi impermeable Y salí hacia la lluvia Oh Que triste Ella se inclinó profundamente Ante mi antes de salir Incluso luego de empezar a caminar Su presencia Mirándome desde atrás No desaparecía Wow Pobrecita No sé si se ven los logros A ver Creo que no Oh sí, se ven Ay, ¿qué hice? What the fuck? Apreté Ay, espérenme Ahí está, ya Y sé que apreté Que me abrió otra Otra ventana Pero bueno Ahí se abrió otra Otro logro Ok, capítulo 3 La noche ya estaba cayendo La luz comenzó a iluminar La sala del domo Suavemente Mientras los pálidos rayos Eh, flotaban Hacia la parte superior de ella Ella miró mis manos Con una cara de preocupación Pobrecita, de verdad Me da mucha pena Se quedó un momento en silencio Mientras trataba de analizar mis palabras Y entonces Dijo con timidez Y tiene buen punto O sea Queramos o no Somos visitantes Cuando traté de responder Me tragué involuntariamente Las palabras que iba a decir Me pregunto ¿Qué estoy haciendo? Ya he tenido suficiente contacto Con esta ciudad En este momento Debería tratar de llegar Al muro de cuarentena Lo antes posible Antes de que anochezca Sin embargo Antes de darme cuenta Mis pasos se habían detenido Y ahora Estoy Con una herramienta oxidada En la mano Y una lata de aceite En la otra ¿Vamos a arreglar la máquina? Comenzé a explicarle la situación Pacientemente Mientras sostenía Un desatorneador En una mano Una vez más Ella giró un poco Su cuello En señal de no entender Qué quería decir Luego de 10 segundos Ella abrió su boca ¿Por qué será? ¿Por qué será? Luego de acomodar su cuello 15 grados Me respondió En voz baja Empecé a notar Que siempre lo hacía Cuando no podía entender Lo que trataba de decir Pero realmente Esa ignorancia Y falta de comprensión No era su culpa Ya que La inteligencia No era una característica Necesaria Para que un robot Cumpla con sus funciones Después de todo Pero Que bonita Tratar de ayudarla aquí Era realmente Un desperdicio De tiempo Y de mi vida Por lo tanto La única manera De descansar aquí Es ser tratado Como un visitante De honor Un niño Nuevamente llevó Sus manos Hacia su pecho Y sonrió Se me hizo un poco raro Verla hablando En ese tono Tan irónicamente amable Casi Como un ser humano Oh Que bonita Mientras ella trataba De darle lógica A sus palabras Mientras ella trataba De darle lógica A sus palabras Por mi parte Finalmente Entendí la situación Primero Ese lugar No era una base militar Abandonada Era simplemente Una tienda Departamental Mi idea De que era una base aérea Por la forma En la que se ve El techo Fue deshecha De inmediato Cuando vi el montón De basura Inservible alrededor En su lugar Lo que terminé Encontrándome Es un sitio De entretenimiento Donde los visitantes Pagaban para ver Las estrellas Como ella me había Explicado antes Ella trabajaba aquí Con sus amables Compañeros humanos Pero la abandonaron Justo en el orden De evacuación De la ciudad Ellos cometieron Un error fatal No borraron Su memoria Y ni siquiera Apagaron el generador De energía Ya que De alguna forma Esta tienda Departamental Terminó tomando La energía De un conducto militar Es por eso Que este Este piso Corre una pequeña Cantidad de energía Incluso Si el generador principal No fue cortado En medio de la evacuación En ese momento ¿Qué ocurrió? Una vez por año Y poniéndolo A sus propias palabras Ella despierta A su Ella despierta De su invernación Cada 8.760 horas Por solo 168 horas Cuando el reloj Marca las 9.50 A M Perdón Ella despierta Val Val Va al pasillo Abre las puertas Y espera La llegada De los visitantes Luego de cerrar Nuevamente A las 7 PM Ella Entraría En modo invernación A las 12.03 AM A las 9 AM Nuevamente Luego de 168 horas Desde su último reinicio Sus baterías Se agotarían Y por sí misma Se conectaría A la fuente De energía Para recargarse Para las próximas 8.592 horas Ella ha continuado Esa rutina Por más de 30 años Como si fuese Un tipo de ritual Sagrado De esta ciudad En otras palabras Ella Solo operaba Por unos Pocos días Al año Oh Y como consecuencia Alguien como yo Si te de la misma Si la más mínima idea De las circunstancias Aparecí En ese lugar Justo en esos días De cualquier forma Era evidente Que algo mal Iba con ella Si nos guiamos Por la forma En la que me recibió Pero Lo más preocupante De todo Era que ella No tenía Ni la más mínima idea De lo que había sucedido Al mundo Mientras ella dormía Ella generalmente Creía Que sus compañeros Se habían ido de viaje Y que Al igual de Que las estaciones Ellos Iban Y venían nuevamente Juntos Con los visitantes Pobrecita En ese momento Ella hurgaba En una maleta Y luego sacó Una herramienta Partida por la mitad Entonces Si vamos a arreglar Creo que la máquina ¿No? Luego Con la cara Decepcionada Ella puso la herramienta Dañada Dentro de la maleta Pobrecita ¿Por qué somos tan malos? Mucha ayuda El que poco estorba Ella respondió Obedientemente Pero Ya había escuchado Estas palabras Miles de veces antes Así que Van a pasar Diez segundos Y va a hablar otra vez Había otra cosa Que no dejaba De sorprenderme Era esta cosa A la que ella Llamaba Señorita Jane Cuando por fin Lo entendí La notura Ya estaba Lo suficientemente Extraño Para mi Era completamente Extraño Ver el sol Durante el día Y las estrellas Pues solo sabía Que existían Y nada más La tierra Giraba alrededor Del sol Y la luna Giraba en torno A la tierra La galaxia Mebulosa Concelaciones Vía láctea Cometas Estrellas Asteroides Etcétera Todo eso Actualmente No tenía importancia Al parecer Creían que Este dispositivo Reproducía El misterio Reproducía El misterio De todas esas cosas Por medio de lentes Bombillas de luz Y otros dispositivos Integrados Esta era una Versión mucho más Antigua A las máquinas De proyecciones Holográficas De aquellos tiempos Por lo tanto No podía dejar De pensar Que la razón Por la cual Últimamente No hay visitantes Que ella dijo Era algo obvio O sea Ella piensa Que porque es viejo Esto No hay visitantes Ella empezó a hablar Nuevamente Como si hubiera adivinado Lo que significaba La expresión De mi rostro Ha pasado Malditos Putos Treinta años Sin mantenimiento Es obvio Que iba a fallar Ella volvió A repetir La misma Escusa Y Incansablemente Y dado Que no hubo Respuesta De mi parte Ella empezó A hurgar En la maleta De herramientas Nuevamente Para darnos Otra herramienta ¿Verdad? Luego de eso Encontré Encontré Inmediatamente La falla De la máquina De proyección Todas las pistas Estaban llenas De tanta grasa Que no sería Exagerado Decir Que estaban Sumergido En ella De seguro Los miembros De mantenimiento Lo hicieron Para evitar Que se oxidara Aunque Como incluso Las luces Indicadoras Del motor Estaban embarradas Era natural Que esta cosa No se moviera Primero comencé A limpiar Los contactos De la De la terminal Tratando de dejarla Igual que antes Mientras trataba De remover La grasa De la superficie Obscura Un poco Salió Derramándose Por una apertura Entre los engranajes Y monturas Del dispositivo Es un poco Rústico Pero no queda De otra La herramienta Que ella me ofrecía Con una sonrisa De lado a lado Era un martillo De carpintería Que bonito Pero bueno gente Vamos a dejar Este capitulo Hasta aquí Así que bueno Sin nada más que decir Yo me despido Soy Kounil Y nos vemos Hasta un nuevo Próximo episodio De Planetarian Sin nada más que decir Yo me despido Ya saben Arriba De verdad Amo bastante A esta chica La amo Aunque También ya me empezó A desesperar Yo me despido